En un hito histórico para la exploración aeroespacial, la nación asiática ha logrado un aterrizaje suave y controlado en el polo sur de la Luna, convirtiéndose en el primer país en alcanzar esta región hasta ahora inexplorada. La astronave no tripulada Chandrayaan-3, lanzada por la Agencia India de Investigación Espacial ISRO, el 14 de julio del 2023, consiguió alunizar en la fría y oscura superficie del polo sur lunar el 23 de agosto. Esta hazaña marcó un momento crucial tanto para la ISRO como para el programa cósmico de Nueva Delhi en su conjunto. La región del polo sur del satélite terrestre ha sido un objetivo deseado por las agencias espaciales más importantes del mundo. Incluyendo la NASA y Roscosmos, la Agencia Astronómica Federal de Rusia, debido a las detecciones de abundantes reservas de líquido elemento helado, esta agua podría desempeñar un papel esencial en futuras misiones. La India, con su exitoso alunizaje, no solo hace historia al convertirse en el cuarto país en aterrizar en la Luna, después de la Unión Soviética, Estados Unidos y China, sino que también se posiciona como líder en la exploración de esta prometedora zona lunar. Este logro no solo fortalece la posición del país de Asia del Sur en la carrera espacial global, igualmente sienta las bases para futuras misiones y exploraciones más profundas en la Luna y más allá. Gracias. 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 Gracias.